¡Suscríbete al canal! En eso que me percató, en frente de mí, una silueta que se reflejaba junto con la luna. Dije, ¡Ah, Chihuahua! ¿Qué será eso? No era ni coche, camioneta, bicicleta, motocicleta, no. Era un tipo en un caballo. Y le digo, ¡Señor mío! Ese del caballo, orilla, a la orilla, por favor. Y el güey cabalcando bien triste. ¡Chic! 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 Así bien, bien tranquilo. Hace su caballo, ¡Quieto, picachucheto! Cuando paró el coche, bueno, cuando paró su caballo, ¿qué me dice? Es que, señores, señores de aquí de Xochitlán, vengo muy triste, ¿saben por qué? ¡Sí! Es que, uno de mis hijos, uno de mis putrillos, uno que se llama Alejandro, y ya se siente Alejandra, ya no quiere cantar conmigo. Desde que le dije en pleno Auditorio Nacional, ¡Hijo! ¿Qué pasó, papá? ¡Alejandro! ¡Dígame, papá! Venga a dar un beso al que le dio la vida. Ya que estamos de mantener largos en esta bonita fiesta, o albido el aplauso aquí para el patrón. ¡Ven, el aplauso fuerte! ¡Pasochitlán! ¡Venga, bonito! ¡Vicente Suárez! Traje mi mariachi, digo mi mariachi porque nada más traje uno. Es que usted sabe, la economía está muy cañona. Así que, vamos a cantarnos una cancioncita, ¿qué no? Quiero que me acompañen con las palmas al ritmo de la música, ¿sí? Y con el coro de esta canción, todo el mundo se lo sabe. ¡Échale, bonito! ¡Venga, el aplauso para todos ustedes! ¡Venga, palmas arriba a todos! ¡Palmas arriba a todos y todas! ¡Venga, bonito! ¡Ah, sí, bonito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven, ese, así, venga! ¡Ay, dolor! ¡Ya me volviste a dar! ¡Ven, ese, ese! ¡Ven, avviste todos! Nos dicen que somos corruptos, que no salvamos vidas, que no le hacemos caso a la ciudadanía, pero es que luego la ciudadanía nos hace corruptos. Mirán, otra vez estaba yo aquí en el semáforo de aquí de Xochitlán, bien tranquilo. Se pasa una señora, ¡pum!, en su coche. Ni cuenta, me di. Ahí viene la señora corriendo. ¡Ay, Poli, Poli, perdóneme, Poli, perdóneme! ¡Me pasé el alto! Dije, ¡eh! ¡Ah, ni cuenta, me di! Que me mete en esta bolsa un billete de a 500. Le digo, señora, por favor, quíteme ese billete de aquí, de esta bolsa. Por favor, saquen de esa bolsa ese billete. Dice, Poli, de veras, ustedes ya están cambiándonos, felicito. Le digo, no, es que está rota, póngalo acá. Ya se dieron cuenta de quién es, ¿sí o no? En este escenario, ahorita, en este momento, vamos con un fuerte aplauso y vamos a recordar al príncipe. Fuerte el aplauso para el príncipe, venga. Lo recordamos, dice así. Ahí va, ven, ven. Todos los manos arriba, vamos arriba. Muchas gracias, ya lo recordamos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Venga, dice. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Eso, Chitlán, de Vicente Suárez. Hoy te voy a cantar con despecho, mira. Pero con esta voz de mesero no le puedo cantar, ¿sí o no? Miren, chequen ustedes. Querida. No, no marchen. Hoy voy a hacer brujería para cantarte a ti, Francisco. Voy a invocar a nuestro gran Dios de nosotros los gay, que ya se nos fue. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Cómo que pabilluches, señora? El cantante era cantante. Ahora, viendo de frente. Ahora, viendo todos así para acá. Los tres viendo para acá. No te quedas parado, Francisco. Ni los demás le hacemos. Mira, mira. Mira lo que dijo Francisco. Señores, ese es el México de hoy. Les traigo tres noticias del estado de Puebla. La primera, a Tempa. ¿Qué crees? Agarraron a una señora robándose la fruta del mercado. Los policiales juzgaron. ¿Y qué creen que encontraron? ¿Qué creen? Dos melones y una papaya. Y de la fruta nunca se supo nada. Señores, en Zaragoza se disparó el huevo. Pero espérense, no se espante, la mitad. No se espante. No nos subió de precio, no. Fue un policía municipal que sacó su pistola rápido y... Les voy a decir que este evento se estuvo anunciando por televisión. Pero todos sorprendidos. ¡Ah! Se estuvo anunciando por televisión. ¡Ah! Estaba yo en el hotel donde me estoy quedando ahorita. Estaba viendo el fútbol. Estaba el partido de fútbol. Locutor, es más, narrador deportivo famoso y decía... Señores, vamos con el tuya, mía, de la prensa, Versaillesco, señores. Nos encontramos con la selección mexicana que está jugando como nunca y perdiendo como siempre. Atrás de cancha se encuentra mi querido Cristian Martinoli. Cristian. Gracias, Enrique. Efectivamente nos encontramos en Sochistán de Vicente Suárez en su feria. ¡Venga el aplauso fuerte! Cuando escuche la voz de este personaje, la aplauden si es igualita, ¿ok? ¡Venga! Y dice... ¡Qué chido esos! De Sochistán, ¿qué anda? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Gracias, con Sergio, con Sergio. Salen, miren, caracos. Me despido cantando. Gracias a todos los organizadores. Muchísimas gracias. Dios los bendiga al presidente municipal y a toda la feria. Muy linda. El aplauso fuerte a Sochistán de Vicente Suárez. Gracias. ¡Eh! ¡Eh! Me fui a pasar la noche junto con la caranda. Me fui a pasar la noche junto con la caranda. Y por necesidad que la suba la micro la micro C la micro C no es. No es. No es. No es.